Uno de los hombres de Pompeyo. Me equivoqué al juzgarle. Creí que le faltaría estrategia para enfrentárseme, pero lo decidiría al morir Julia. Y mientras te defendía en el Senado. Tiene la astucia de una sardina, pobre idiota. Ha empezado la guerra. Ya era hora. Yo estoy colgado con esta serie, con casi todo lo que hace HBO, con Deadwood, Los Soprano a dos metros bajo tierra. Y me parece que todo es perfecto. Habla del tema más universal, que es la lucha por el poder y las pasiones humanas, entre comillas. Es que a mí me recuerda mucho a Los Soprano, Roma. Pero me parecen tan prodigiosos los diálogos, la ambientación, la tensión, los actores, ¿no? Que digo, no es Roma, es ahora, aquí y ahora, ¿no? Yo tengo que decirte que tengo que agradecerte a ti ver esta serie. Porque yo tengo cierta reticencia con las películas de romanos, ¿no? Como que acabé ya de pequeña un poco harta, ¿no? Pero me acuerdo que dijiste algo con lo que yo estoy de acuerdo, que es que el mejor cine ahora se está haciendo en la televisión. Y nombraste entre otras series que a mí me gustan mucho, dices, Los Soprano, etc. Roma. Y yo que la había desechado, estaba en Estados Unidos, dije, bueno, voy a verla. Y ahora que la ha empezado a ver, me gusta mucho. Estás disfrutando, ¿verdad? Sí, sí. Eso como son esos dos soldados, ¿no? Sí. Es una pareja casi tragicómica. Lo que tú dices es ahora. Sí. César es mi hermano por juramento. Conozco su corazón. Es mi amigo y un leal hijo de la República.